Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Miren, hace días se aprobó en esta Cámara una reforma para sancionar el tráfico ilegal de armas, por cierto, que ya estaba referido en la legislación vigente. Hoy se aprueban sanciones penales también en materia de tala de árboles. Entonces, esos eran o son en nuestro país dos problemas de impunidad, no de falta de leyes. No va a pasar nada, no va a cambiar nada, porque lo que se necesita, lo que requiere el país en esa materia son acciones decididas del gobierno federal uniendo a los demás gobiernos para poder enfrentar a la delincuencia que se dedica a esas actividades, hacer funcionar la Fiscalía General de la República. Entonces, es un problema de impunidad. En este caso, me parece que la diputada Aguilar hizo un gran ejercicio aquí, una serie de maromas verbales para decir que finalmente no era cierto todo lo que se habían subido a decir aquí en la presentación del dictamen y que le están haciendo la lucha. Y tienen razón cuando dicen, esto es mejor que lo que había antes. Claro que es mejor que lo que había antes, pero no es la solución. Este es un problema de pesos y centavos. Es un problema que tiene que ver, como ya lo dijo el diputado Femad, se debe fondear al Foviste, se tiene que rescatar a Foviste con dinero, no con leyes, no con discursos, para que pueda funcionar a favor de quienes están olvidados en este dictamen, que son quienes ya tienen un crédito. Y miren, nadie de los que estamos aquí presentes sabe más que un acreditado de Foviste lo que es un crédito. Si los hay, pues seguramente lo saben. Y uno se da cuenta, por ejemplo, con el diputado que no distinguía entre, dijo, cobranza denegada en lugar de cobranza delegada. Estamos hablando aquí de cuestiones que solamente ellos entienden y no les estamos dando la respuesta. Tienen que ser honestos. Y ya lo dijeron principalmente el diputado Femad, el diputado Femad que se reunió, yo tuve la posibilidad de reunirme con las mismas personas que él se reunió y fue muy claro en el contenido. Y de manera excepcional, junto con Femad, la diputada Prieto, que son dos de los diputados más representativos y más competentes en la Cuarta Transformación, vienen y presentan el tema también de manera clara qué es lo que se tiene que hacer. Y los grupos parlamentarios les dan la espalda, pero no a ellos, les dan la espalda a los trabajadores de Foviste. Lo que tenemos que hacer, ya lo dijo también de manera excepcional el diputado Torreblanca, es eliminar todo el cuento este de que parcialmente y que las sumas y que aquí que allá, tiene que ser en pesos y a tasa fija, punto. Y todo lo que no tiene que ver con eso es un engaño, es un fraude a los acreditados, es una mentira al pueblo de México y en eso ustedes son profesionales, son campeones, son medalla de oro. Aquí y en cualquier país castrochavista ustedes ganarían. Me permite el orador, diputada Susana Prieto Terrasco, ¿con qué objeto? Adelante el sonido a la curul de la diputada Susana Prieto. Por alusiones personales, diputado presidente. Para alusiones, adelante. Es muy determinante para mí la intervención del diputado Caro. Le agradezco mucho el respeto que muestra hacia mi exposición de motivos para estar en contra de esta iniciativa. A mí me parece que buscaron no aludirme a algunas de mis compañeras, pero me parece que fue ofensivo. A mí lo que más me preocupa de esta iniciativa es el discurso que están argumentando sus iniciadoras, que no corresponde a lo que está escrito en esa iniciativa. Y están generando falsas expectativas de la clase trabajadora y de los deudores del FOBISTE con esto. Para mí, personalmente, sería preferible que desapareciera el FOBISTE a que se sigan jodiendo trabajadores en este país. Continúe el orador. Bueno, presidente, compañeras, compañeros, la diputada Prieto me ha dejado sin palabras. Porque ha dicho lo que se tiene que decir en este tema, ha dicho la verdad, ha dicho… Permítame el orador. La diputada Lila Aguilar también fue aludida, entonces tiene… He perdido un minuto, presidente. Voy a pedir que se me responda. Sí, se lo recuperamos. No se preocupe, señor diputado. Muchísimas gracias, presidente, por alusiones. Primero, no doy maromas, como se ha dicho en la tribuna, no doy maromas verbales como quien está haciendo uso de la palabra. Pero hay que entender el dictamen. El dictamen sí genera créditos en pesos y en humas. Y aunque a usted la gradualidad les parezca una cosa, quién sabe qué cosa, Bueno, pues ese es el ejercicio del gobierno, primero. Segundo, lo que se ha dicho aquí de la cobranza delegada es una mentira. Lo que ustedes están tratando de hacer es sacar raja política. Tan están con nosotros los deudores del FOBISTE y han estado informados de esto, que usted puede ver en las redes sociales, que usted puede ver aquí quienes están. Y yo lo que quiero decirle es que quienes están en contra de esta reforma y quieren que se detenga como usted, están obedeciendo a otros intereses. Y a lo mejor usted tiene casitas por ahí que anda revendiendo y no lo sabemos. Pero eso no es suficiente para poner a los trabajadores del Estado en jaque por sus intereses personales. Adelante. Gracias, diputada Lili Aguilar. Ahora tiene la palabra. Sí, diputada Ivón, adelante. Muchas gracias, señor presidente, por alusiones como iniciadora que soy. Miren, yo sinceramente no he querido entrar a los dimes y diretes que he estado escuchando el día de hoy relacionados con este dictamen. Pero sí me parece que la improvisación en argumentos, en reservas, después de que tenemos diversos dictámenes presentados en las Comisiones Unidas y un dictamen del señor presidente de México que llegó desde el mes de noviembre y venir a último momento, tanto en Comisiones Unidas, a darse cuenta que había que hacer un conjunto de propuestas y no presentar de manera seria todas las inquietudes que se han presentado me parece poco serio. Habemos quienes retiramos nuestra iniciativa. Yo retiré la iniciativa que especificaba que el crédito, que la tasa de interés no podía ser más del 9%. Diputada, le pido que concluya, por favor. Sí, concluyo, por favor. La retiré y retomé la propuesta del diputado Carvajal de su iniciativa y hoy se sube a la tribuna a hablar en contra de su propia iniciativa donde, y voy a leer textualmente, donde decía claramente que la tasa de interés promedio anual no podría ser mayor que la establecida para créditos hipotecarios vigente en la banca comercial y hoy habla en contra. Entonces, perdón, no hemos dicho ninguna mentira y termino diciendo lo siguiente por alusiones. Yo nunca dije, y no dice el texto de la iniciativa, que desaparecen las sumas. Y leí, y ahí está la versión estenográfica de mi presentación. Este dictamen propone que los créditos que otorga el Foviste puedan ser en pesos, dejando paulatinamente atrás los créditos en UMAS. Nunca dijimos una mentira. Ahí está dicho y ahí está en la versión estenográfica. El diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, señor usted, por favor. Presidente, con absoluto respeto a las apreciaciones que hayan podido vertir las legisladoras y con absoluto respeto al orador que está haciendo uso de la tribuna extraña, a este legislador que la presidencia haya concedido alusiones personales en un tiempo que se trata de una participación en la tribuna cuando el reglamento es específico y absolutamente claro en que las mociones por alusiones proceden, desde luego termine el orador. Por lo tanto, me parece que interrumpir tanto a un orador en la tribuna no es lo que busca ni el espíritu del reglamento ni esta asamblea y las legisladoras o legisladores que fueran aludidos pueden proceder una vez que se concluya para mantener y respetar el orden. Por último, presidente, llama también la atención que en momentos de concesión de un minuto que ha obsequiado la presidencia se haya excedido en un minuto 30 segundos, es decir, más del doble. Creo que podemos tener una acción mucho más pública en ese sentido y creo que beneficia a todos los grupos parlamentarios. Tiene razón, di la intervención de las alusiones personales por la inmediatez y por el tema que estaba tratando. Ahora pido al orador que pueda concluir su intervención. Si me hace usted el favor. Presidente, antes que se me reponga el minuto que se perdió en las dos intervenciones. Sí, adelante la reposición. Sí, es que corrió un poco más. Por favor, un minuto. Muchísimo, voy a pedirle un minuto. Adelante, que se le ponga su minuto. Adelante, diputado Carro. Procedo. Bueno, yo estoy en esta tribuna, precisamente pude llegar aquí porque yo no tengo patrimonio que ocultar, a diferencia de mucha gente que está aquí en esta Cámara. Y estoy hablando de este tema porque a mí me mandataron los vecinos de Foviste Estadio y reto a cualquier persona que quiera ir a presentar argumentos distintos a los de ellos, que son los que están en las reservas, a que vayamos y les demos la cara en una asamblea pública, en una asamblea de vecinos, para que sepamos qué intereses representamos. Una cosa es ser lacayos del presidente y otra, ser representantes del pueblo. Voy a esto, las reservas. Primero, el error de cálculo en el pago de las obligaciones no puede ser atribuible a la persona trabajadora. Esto en el artículo 20, que es reiterado de lo que ya expresaron otros diputados. En el artículo 178, los créditos tendrán que ser en pesos, tasa y pagos fijos. No engañemos a la gente. Artículo 180, los lineamientos y mecanismos para otorgar créditos en pesos, no en UMAS, como lo pretenden ustedes. Artículo 185, los créditos tendrán como tasa máxima un 8 por ciento anual. No engañemos a la gente con la propuesta del dictamen. Y finalmente, transcurridos 30 años, se acabó, se entrega el título de propiedad al acreditado. Segundo, transitorio. Segundo, transitorio. La reestructuración en pesos originalmente pactado agregará como base el salario mínimo y en UMAS, como referencia distinta a dejar solamente la UMA. Y finalmente, el cuarto, el saldo de los créditos originados en unidad de medida y actualización y en salarios mínimos, no se actualizará cada primero de febrero. Tendrán una tasa y pagos fijos. Esta es la única forma de que no paguen varias veces el crédito. Le pido que concluya, señor diputado. He concluido, presidente. Dejemos de engañar a los acreditados. Vamos por una reforma de adeveras, como ya lo propuso el diputado FEMAT, la diputada Prieto, el diputado Mario Rodríguez y el diputado Torreblanca. Es cuanto. Adelante. Gracias.